El coordinador del periódico Regeneración, analista, tico colaborador de Polemón MX y miembro de esta familia sin censura, el querido Jorge Gómez Naredo, a quien de entrada le ofrezco una disculpa por el retraso en la transmisión. Ya les voy a contar lo que estábamos haciendo acá desde muy temprano en la Ciudad de México. Mi querido Jorge, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, querido Vicente, un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio de Sin Censura. Ni echándole montón le pueden quitar una pluma al gallo, ni echándole montón entre Jesús Zambrano, entre Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés. Han podido, con su narrativa contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta oposición ya huele a podrido. Se les ha echado a perder este discursillo, mi querido Jorge. Sí, fíjate que ayer en esta conferencia, en esta, pues a mí me parece polémica conferencia de prensa que realizaron los tres líderes de la oposición actualmente en México. Pues a mí lo que me parece un poco absurdo ya y que raya en lo ridículo es que continúen con este discurso de que Andrés Manuel López Obrador es un dictador, que Andrés Manuel López Obrador está convirtiendo a México en una especie de país autoritario y que está persiguiendo a los opositores políticos, persiguiendo a quienes lo critican, persiguiendo a quienes están en contra o a quienes se atreven a disentir de alguno de sus puntos de vista. O sea, ese discurso a mí me parece que raya en lo ridículo y que no tiene ninguna relación con lo que estamos viviendo. Tú has visto y todo el auditorio lo sabe, hay todos los días muchísima gente que dice no estoy de acuerdo con Andrés Manuel, muchísima gente que agrede al presidente, muchísima gente que le menta a la madre al presidente, muchísima gente que miente sobre las acciones del presidente y a ninguna persona que diga alguna cosa así o que lo publique o que lo ponga en redes sociales o que lo escriba en un medio de comunicación, en un periódico, a ninguna persona se le ha impedido o se le impide decir lo que piensa, ni tampoco a ninguna persona se le ha acosado legalmente para que deje de decir lo que piensa o para que deje de criticar al presidente. Vivimos sin duda en un momento de una gran libertad de expresión donde todos pueden decir absolutamente todo. Lo que sí me parece que está sucediendo es que hay un debate muchísimo más intenso acerca de la cosa pública, acerca de lo que sucede en nuestro país, acerca de las acciones que hacen los distintos gobiernos o las declaraciones de la oposición. Eso me parece que sí está sucediendo y eso es algo a lo que esta oposición está tratando de convertir como si fuera en este acoso o en esta persecución a los opositores. Entonces, que la gente le diga a Marco Cortés que no está de acuerdo con lo que él piensa, que la gente le diga a Lito que es un cínico en sus declaraciones, que la gente le diga al PRD que es un cadáver político y a su dirigente que también es un cadáver político, pues eso no tiene nada que ver con una persecución política. Tiene que ver con la libertad que tiene la gente de expresar sobre lo que piensa y sobre lo que cree. Entonces, este discurso que enarbolan los de la oposición acerca de la supuesta persecución política, que desde Palacio Nacional se hace contra los dirigentes del PRD, contra los diputados del PAN, contra los legisladores del PRI y contra los medios de comunicación, es un verdadero ridículo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y además es un cinismo enorme, porque en esa declaración que hizo ayer Alito, por ejemplo, él dice que en 40 años no se había visto una persecución política o una persecución en contra de la prensa como se ve ahora. Eso es una completa de cinismo. Muchísima gente, muchísimos reporteros, había una llamada desde la presidencia y les decían a los jefes de información, a los dueños de los periódicos, yo no quiero ser reportero y ese reportero salía del periódico o ese reportero cambiaba de fuente. Había una constante censura que ya hoy no sucede y ningún periodista, ningún reportero, ningún articulista puede decir que lo hayan obligado a no decir lo que piensa por órdenes de Andrés Manuel López Obrador o por órdenes desde la presidencia o desde Palacio Nacional. Eso es una completa mentira. Entonces, que Alito diga que en 40 años no había habido una persecución política, pues es una rotunda mentira. Entonces, pues esta parte, estos discursos me parecen muy ridículos, que no han funcionado, porque no han funcionado desde hace mucho tiempo y que lo siguen enarbolando y enarbolando y enarbolando. Y pues ahora sí que son como estos personajes, ¿no? Que salen como los tres chiflados. Además, el escenario que ayer pusieron en su rueda de prensa, pues es también patético. Ya hasta Chumel Torres, ¿no? Salió a decir que yo me deslindo de estos señores, de estos señoritos. O sea, es una cosa de dar, verdad, mucha vergüenza. Y yo no sé cómo los, pues, porque me parece, todavía yo creo que el PRI y el PAN tienen mucha gente que lo sigue, muchos militantes. El PRD yo creo que ya no tiene ninguno. Pero yo creo que los militantes del PRI y del PAN deben de estar muy en contra de sus dirigentes, porque pues están de ridículo en ridículo y pues envalentonados con discursos que son completamente mentirosos y engañosos y que en realidad, pues no, estas estrategias que ellos tienen no se han visto reflejadas en lo que les importa, que es la parte electoral, los votos y la presencia de estos partidos en, digamos, en una cuestión más de posibilidades de ganar elecciones. Jorge, y algo que me llama mucho.